Si es increíble como no es muy conocidas no y aquí no se hace yo programada no la veo nunca ¿Quién sabe por qué? No sé, todos conocen el primer movimiento ¿no? O sea es muy conocido el primer movimiento, el segundo se conoce muy poco No sé decir, pero hay que decir que no es una pieza hoy en día tan popular como ya fue una vez en Estados Unidos también y hasta en Brasil yo escuché pocas veces la Baquiana número 5 ¿En serio? Sí, o porque se ha hecho muchísimo, es como quería escuchar hoy en día la Sinfonía 40 de Mozart, ¿qué orquesta la hace? Joven de 15 años no la debe conocer el tercer o cuarto movimiento, ¿por qué no se hace? ¿Saturaron el espacio? Saturaron, hicieron muchísimo y se dejó de hacer, hay muchas piezas de repertorio que no se hacen más Aparte que ese tipo de piezas es más difícil de suceder en una orquesta porque significa tener un ensamble de cellos Y ese ensamble tiene normalmente que tocar frecuentemente y no es el caso en la mayor parte de la orquesta Así que para poner un ensamble para tocar juntos es un hecho tan especial que la Berlín Filamónica graba discos Cuando los cellistas se ponen juntos, porque para ponernos juntos es para grabar O sea, para poner juntos para tocar no queremos O sea, hay que haber una razón muy buena, así que puede ser que eso Pero yo pienso que en las escuelas se hace más Principalmente la Baquina número 1 que es solo para cellos Que no hay la cantante Eso entre los cellistas Pero aquí me doy cuenta que muchos cellistas no la conocen Cantantes sí, cantantes Exactamente, se programa mucho, por ejemplo, como decías tú, el área nada más Con guitarra, por ejemplo, yo lo he escuchado aquí en la escuela varias veces Pero nada más el área, nunca la danza Debe ser un poco por eso La dificultad que encuentro más bien es justamente en los contrastes O sea, hay como mucho ámbito Parecería que no y justamente como es algo como tan escuchado, tan popular Parecería que es algo Y es en realidad muy sutil Todos los cambios que existen Para mí en eso radica la dificultad de estar aquí Tanto primero y segundo movimiento me parece que tienen un tiempo de separación Sí, de separación Villalobos no la hizo No escribió todo junto Aparte, todas las vaquenas llevaron como 15 años para escribir Sí Era un periodo muy grande, de 30 al 45 Era una persona muy política Villalobos en general O sea, sabía hacer su chamba Muy bien Tanto es que tuve tanta influencia política Que consiguió convencer a un presidente A poner en las escuelas La obligación de todos los niños de cantar coro O sea, había una clase de coro obligatoria De los años de Getulio Vargas Que fue justamente el dictador Por causa de Villalobos Y después al final del año Él ponía en el Maracaná, el gran estadio Ponía y llenaba de niños Y todos cantaban al mismo tiempo Eran como millones de niños juntos Pero para probar que estaba funcionando La idea es muy buena Porque imagino que la primera cosa que se tendría que hacer con un niño Es cantar Que cante, claro Cantar es tener un trozo para bater Ritmo Ritmo y canto Serían las dos cosas No necesita instrumentos Que baja para bater un martillo En cualquier piedra Y se le dé un ritmo Y otro a cantar Y yo pienso que en ese sentido El método Or Muy parecido O sea, como idea O sea Para justamente empezar cantando Y tener ritmo Villalobos era un compositor Fue un compositor muy prolífico ¿Sabe quién solo El compositor que escribió más que Villalobos? Bah Villalobos escribió como 1300 veces Bah escribió 1600 no sé cuántas Telemán entonces Telemán impresionante Más incluso Sí Y escribía mucho Pero escribía muchas veces de una manera muy relajada Por ejemplo Uno de los sueños que tengo Es editar todas las baquianas Que ahora ya hice todas Actualmente no podía hacer la de fagot Flauta Pero el resto ya Ya dirigí todas Y está muy mal escrito Porque él no corregía Él hacía la partitura Y mandaba imprimir Y nunca hacía una corrección Ni mismo después de la ejecución Hay errores en la baquiana número 5 De dinámica Muy fuertes O sea Sencillo Pero no está claro Que un instrumento está tocando fuerte El otro no está tocando Él se decía Hay una anécdota No sé si es verdad Que él cuando escribía música Tenía hijos Y después nietos De lo que era Se sentaba en la sala Ponía la radio Tenía la televisión encendida Los niños que jugaban La mujer que gritaba el teléfono Y él allí escribiendo Imagino Escribí en estas condiciones No podía salir tan bien todo ¿No? Así que Y él era un genio para mí En el chico En todo que dura menos de 5 minutos Cuando pasa de 5 a 6 Él ya se pierde Sinfonías Conciertos Cuartetos Se pierde frecuentemente Yo particularmente No soy un fan ¿No? Pero en el que es chico O sea Las baquianas son chicas Los movimientos Los choros Las cirandas para pianos Cirandillas Que son bellísimas Canciones Muy bonitas Todo que es La forma chica Él es muy genial Pero la forma grande Es muy perdida En algunas baquianas Cuando empieza a ser muy Crecido Por ejemplo La número 3 La número 8 Cuando empieza a ser muy largo El movimiento Ahí hay una pierda Y después se escribe mal O sea Uno no sabe Si es corta la nota Si es larga Si es fuerte Si es piano No sabe Muchas veces La grabé hace unos años Y ahora nuevamente Y me encanta además Escuchar todo lo que Lo que estoy escuchando Con el ensamble Chelo Academia De Además gané Ayer el CD De Bojena Aquí me regaló Ayer el CD Porque no tengo CD player Si Hace unos años Y de hecho En el octeto Que está aquí ahora Solamente queda una Una maestra Que está tocando La segunda parte Si Si Esperemos que salga Un minuto Vengan todos Por favor Si Exacto Vengan 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 Vengan